Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por venir a este evento de socialización de los trabajos de grado en la modalidad pasantía dirigidos por la profesora Adriana María de Mendoza Velásquez. En primer lugar vamos a tener el trabajo de grado de Carlos Garzón, que como está en su título, termometría de fluorescencia para hipertermia con nanopartículas, relación entre la intensidad de fluorescencia y la temperatura de un fluoróforo. Entonces, como es costumbre, repetimos el protocolo que hay para estos eventos de socialización. Carlos tiene 20 por mucho 30 minuticos para presentar su trabajo, después de lo cual vienen las preguntas, comentarios de la directora y el codirector, que en este caso soy yo. Y luego abrimos un espacio para preguntas del público. Al final, entonces, nos retiramos con la profesora Adriana de Mendoza para hacer la deliberación sobre la calificación del trabajo y con eso termina, bueno, llamamos de nuevo a Carlos para que ingrese al auditorio y con eso termina el evento de socialización cuando le entreguemos la nota final de su trabajo de grado. Entonces, para que se anime, para que afloje, un aplauso para Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Como ya bien me presentó el profe César Erreño, soy Carlos Garzón. El día de hoy, pues, precisamente vengo a socializar mi trabajo de grado en modalidad pasantía, pues, cuyo título, repito nuevamente, termometría de fluorescencia para hipertermia con nanopartículas de oro, relación entre la intensidad de fluorescencia y la temperatura de un fluoróforo. Antes de empezar, quiero, pues, aclarar el hecho de que, pues, ya que es una socialización, voy a evitar, pues, o omitir, profundizar en ciertos aspectos matemáticos que, pues, tiene la presentación. Listo. Listo. Para iniciar, pues, vamos a hablar de la justificación con la cual se planteó el proyecto, trabajo de grado. Todos sabemos que el cáncer es un problema a nivel global. En el año 2022 se causaron, bueno, el cáncer causó alrededor de 9.7 millones de muertes y existen varios tratamientos enfocados al tratamiento del cáncer, precisamente. Entre ellos existe la radioterapia, la quimioterapia y, pues, intervenciones quirúrgicas. Otro de estos tratamientos, principalmente, es la hipertermia. La hipertermia consiste en calentar células tumorales a temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Pero esto también genera, pues, ciertas repercusiones si la temperatura supera los 42 grados Celsius. ¿Por qué? Porque al elevar la temperatura superior a los 42 grados Celsius podemos tener daños del tejido circundante sano alrededor del tumor. De acuerdo con esta justificación, se planteó el problema por resolver. Este problema por resolver es cómo es posible medir de manera precisa la temperatura en ambientes intracelulares utilizando moléculas fluorescentes. De acuerdo a este problema con resolver, se plantearon varios objetivos. El objetivo general es entender la termometría de fluorescencia y su aplicación para la determinación de la temperatura en nanopartículas plasmónicas. Y de aquí se derivan tres objetivos específicos. El primero de ellos es determinar los métodos de termometría de fluorescencia más apropiados para la medición de la temperatura de las nanopartículas en el interior celular. Como segundo objetivo, comprender la física relacionada con los fenómenos fluorescentes dependientes de la temperatura. Y, finalmente, como tercer objetivo, implementar un modelo matemático que permita cuantificar la temperatura de nanopartículas plasmónicas en ambientes intracelulares con base en la intensidad de fluorescencia. Por lo tanto, la presentación se va a enfocar precisamente en la resolución de estos tres objetivos específicos. Iniciando precisamente con los métodos de termometría. Para ello necesitamos inicialmente tener en cuenta que las moléculas fluorescentes tienen ciertos parámetros que precisamente permiten realizar detecciones de temperatura en estas escalas. Estos parámetros principalmente son tres. La intensidad con la que la molécula fluorescente emite, la longitud de onda también de emisión, y el tiempo de vida en el cual la molécula fluorescente pasa en un estado excitado. De acuerdo a estos tres parámetros, existen varios métodos que me van a permitir determinar la temperatura. Que precisamente están relacionados con los parámetros. ¿Listo? El primero de estos métodos que se utiliza es la espectroscopía de fluorescencia. En este método se utilizan tanto la longitud de onda como la intensidad de fluorescencia de la molécula fluorescente para determinar la temperatura. El siguiente parámetro, bueno, el siguiente método es el que se conoce como Fluorescence Lifetime Result Imaging Microscopy. Que utiliza el tiempo de vida en estado excitado de la molécula fluorescente precisamente para realizar mediciones de la temperatura. Es necesario enfocarnos en que este parámetro es el cual utilizamos dentro de todo el desarrollo teórico que se va a presentar más adelante. Y finalmente vamos a tener el Radiometric Fluorescence Thermometry. Que es otro método que permite, bueno, que con base en el parámetro de intensidad de fluorescencia, permite mirar la temperatura en estas escalas. Si nos fijamos, precisamente en la figura 4, este parámetro utiliza dos picos en la longitud de onda. Este parámetro se puso precisamente, ya que es un método, este método se puso precisamente porque es un método general, un método más común utilizado dentro de los artículos que se revisaron para el desarrollo del trabajo de grado. Sin embargo, no se profundizó en este método, ya que, pues, si nos fijamos, vamos a tener dos picos de emisión y, pues, la modelación que se hizo, se hizo con base a un sistema de dos niveles, en donde vamos a tener únicamente un pico de emisión en la longitud de onda. Ahora, es necesario entender toda la física relacionada con la emisión de la molécula fluorescente. Y es aquí donde entra la parte cruzada de la presentación. Bien, entonces vamos a iniciar con la excitación de las moléculas fluorescentes. Una molécula fluorescente, bueno, primero vamos a empezar con qué es un estado cinglete. Un estado cinglete, básicamente, es un estado en el cual la suma del spin neto en mi sistema va a ser cero. Ahora, la molécula fluorescente la vamos a excitar desde un estado cinglete, base, a un estado cinglete, nuevamente, excitado. ¿Listo? Recordemos que el estado cinglete excitado, igualmente, va a ser un estado en el cual la sumatoria de spin va a ser cero. Y desde este punto, es decir, aquí, vamos a tener un decaimiento en el electrón, el cual va a emitir luz. Este decaimiento va a generar la emisión de luz y esta luz que emite es precisamente lo que conocemos como fluorescencia. Ahora, es necesario enfocarnos en estos mecanismos de desexcitación, precisamente, de la molécula fluorescente. En la imagen de la izquierda, para ustedes, vamos a tener nuevamente la excitación de una molécula fluorescente de un estado cinglete S0 a un estado cinglete S1. Ahora, tenemos que estos estados cingletes van a tener unos subestados vibracionales asociados. Entonces, podemos tener que vamos a excitar a la molécula fluorescente a un subestado del estado excitado S1. Aquí puede ocurrir una conversión interna. Esta conversión interna va a hacer que la molécula decaiga de uno de estos subestados vibracionales al estado S1. En este mecanismo, lo que vamos a tener es que la desexcitación va a ser por mecanismos no radiativos, es decir, va a disipar calor al ambiente. Y desde este punto, pues, tenemos la emisión de fluorescencia, que puede caer tanto al estado base o a uno de los subestados del estado base, nuevamente disipando energía en forma de calor. Entonces, tenemos dos mecanismos principales por los cuales se va a disipar, bueno, se va a disipar energía en mi sistema. Y a esos dos mecanismos les vamos a asociar dos tasas diferentes. Una tasa de decaimiento radiativo relacionado precisamente con la emisión de luz y una tasa de decaimiento no radiativo relacionado con otros procesos. Estas dos tasas, en combinación, van a producir dos parámetros importantes dentro de lo que vendría siendo el estudio de las moléculas fluorescentes. Uno de estos es el rendimiento cuántico, que lo que me va a indicar es cuántos fotones emitió la molécula en relación a los que absorbió. Y el tiempo de bien estado excitado. Que este parámetro es el importante que vamos a tratar durante la presentación. Que precisamente es el tiempo promedio en el cual la molécula fluorescente pasa en estado excitado. Y su inversa es la tasa de decaimiento total del sistema. Ahora, es importante tener en cuenta que precisamente la molécula fluorescente cuando interactúa con el ambiente va a tener cambios en su emisión. Y precisamente estarían relacionados precisamente con la temperatura de este ambiente. Listo. Entonces tenemos un esquemita en el lado izquierdo. Nuevamente vamos a tener una molécula fluorescente representada por una molécula dipolar. En nuestro caso, esta molécula dipolar va a ser un sistema de dos niveles, ya que pueden ser sistemas más complejos de más niveles. Pero dentro de la modelación se asumió que la molécula dipolar va a ser un sistema de dos niveles que está interactuando con un ambiente que está conformado nuevamente por moléculas dipolares. Entonces, desde el estado S0 vamos a excitarlo al estado S1 primado. Desde este punto podemos tener dos vertientes. Ya sea que las moléculas del disolvente no se reorienten de acuerdo al momento dipolar de la molécula fluorescente, desde este punto vamos a tener nuevamente que va a decaer. Eso que implica que vamos a tener una emisión de fluorescencia como si la molécula fluorescente no estuviera interactuando con el ambiente. O vamos a tener una reorientación del solvente, lo que va a implicar que vamos a tener un estrechamiento en el gap de energía entre los dos niveles S0 y S1. ¿Y eso qué implica? Que cuando emite desde este punto la molécula fluorescente vamos a tener un corrimiento en longitudes de onda debido a la interacción con el entorno. Listo, por lo tanto, bueno, y el tiempo que tardan en reorientarse las moléculas del disolvente, o no, depende precisamente de la temperatura del ambiente. Esto es un ejemplo de cómo la temperatura del ambiente va a afectar precisamente a la emisión de la molécula fluorescente. Ahora, es importante... Es importante... No, no pasa. Es importante tener en cuenta que vamos a estudiar a la molécula fluorescente inicialmente en la interacción con el ente que la excita, con un campo electromagnético. Con un campo electromagnético externo. Por lo tanto, se decidió... Bueno, por lo tanto, recurrimos a el modelo de la interacción átomo-campo. ¿Por qué el modelo de la interacción átomo-campo? Porque el átomo lo podemos modelar como un sistema de dos niveles. Y es así como modelamos precisamente a la molécula fluorescente. Para entender, bueno, el desarrollo de la interacción átomo-campo en el fenómeno es necesario tener en cuenta dos aproximaciones. La primera de ellas es la aproximación dipolar, que lo que nos dice es que la longitud de onda del campo es mucho mayor que el radioatómico, por lo tanto, el campo se va a comportar de manera constante, espacialmente, en el área del átomo. Y la aproximación de onda rotante, que actúa bajo la consideración de que la frecuencia de transición atómica y la frecuencia del campo están cerca de resonar. Listo. En la imagen, pues, tenemos un esquemita de qué sería la aproximación de onda rotante. Para definir todas las variables que vemos en la imagen, bueno, hay que tener en cuenta que hay precisamente el sistema de dos niveles, entonces A y B van a representar B, el estado base, A, el estado excitado, N va a representar el número de fotones pertenecientes al campo, el operador A es el operador de aniquilación de fotones, el operador A, Daga, es el operador de creación de fotones, sigma más es el operador, bueno, es un operador de transición atómica, que lo que va a hacer es subir el nivel y el operador sigma menos es un operador que va a descender el nivel del átomo. Listo. Vemos en la parte izquierda la combinación del operador A y sigma más. Entonces, el átomo está, se está destruyendo un fotón y el átomo está subiendo un nivel. Y en la parte superior se está creando un fotón y está descendiendo un nivel. Estos son los términos que se van a conservar porque son los términos resonantes dentro de la aproximación de onda rotante. Y estos términos de la izquierda están haciendo lo contrario. En la parte inferior tenemos el operador de creación de fotones, es decir, el átomo emite un fotón y sube un nivel. Y en la parte superior tenemos el operador de destrucción que destruye un fotón y desciende un nivel. Desciende un nivel. Listo. Estos dos términos son términos que no son resonantes dentro de mi sistema. Son términos que oscilan muy rápido. Por lo tanto, estos dos términos se van a quitar gracias a la aproximación de onda rotante y a la consideración precisamente de que la frecuencia de transición es cercana a la frecuencia del campo. Y estoy de acuerdo con estas dos aproximaciones. Vamos a construir un hamiltoniano, la energía del sistema, que va a estar dividido en dos partes. El hamiltoniano H0 va a ser la energía independiente para cada uno de los elementos de mi sistema. Esta, la primera parte, sería pues precisamente la energía del campo que está relacionada con los operadores de creación y destrucción de fotones y la segunda parte estaría relacionada con, bueno, la frecuencia de transición y sigma Z. Sigma Z está relacionada con los operadores de transición atómica. Y precisamente sigma Z va a ser una imagen estática de el átomo. Además, vamos a tener el operador, perdón, el hamiltoniano de interacción. Este hamiltoniano de interacción, si nos damos cuenta, va a contener los términos que se conservaron dentro de la aproximación de onda rotante, que son los que se encuentran dentro de paréntesis. Y va a tener una constante de acoplamiento que me va a indicar qué tan fuerte es precisamente la interacción entre el sistema y el ambiente. De acuerdo con este hamiltoniano, bueno, el objetivo de construir el hamiltoniano es posteriormente construir una ecuación de movimiento que me permita describir cómo es la dinámica de mi sistema. Esa dinámica de mi sistema, de acuerdo con la ecuación de Schrodinger, va a estar mediada precisamente, o la evolución de ese sistema va a estar mediada por el hamiltoniano. Y, además, por la evolución del hamiltoniano, y vamos a llevar a mi sistema al marco de interacción. ¿Por qué? Porque la evolución de mi sistema va a estar mediada precisamente por la energía de interacción. Listo, con esto vamos a construir esta ecuación de movimiento que va a estar dada precisamente en la base de mi sistema, en el estado excitado A y en el estado base B. Y junto a ellas van a estar unas amplitudes de probabilidad que me van a dar cuenta precisamente de qué tan probable es encontrar al electrón en uno de los dos niveles. De acuerdo con esto, construimos precisamente las probabilidades de encontrar al electrón en uno de los dos niveles electrónicos. En donde omega n va a ser la frecuencia de Rabi, que es la frecuencia con la que va a oscilar con la que van a oscilar estas amplitudes de probabilidad entre los dos niveles. Listo, con estas probabilidades podemos construir un término importante, el término de la inversión. La inversión lo que me va a indicar es cómo oscila la población entre los dos niveles atómicos. Y hay algo curioso dentro de la inversión que es que cuando quitamos el campo del sistema esta inversión sigue existiendo. Es decir, el átomo o la población del átomo se sigue moviendo sin la interacción con precisamente el campo electromagnético. Entonces, de acuerdo con esto, es importante tener en cuenta que la interacción átomo-campo está dividida principalmente en dos partes. Una vista semiclásica que es básicamente tomar el campo como un campo clásico y la vista estrictamente cuántica que precisamente es con el campo cuantizado. Si vemos en la parte izquierda vemos una gráfica de la inversión de la interacción átomo-campo de forma cuántica. Si vemos, pues es una gráfica un poco extraña. Mientras tanto, que en la parte semiclásica es una gráfica pues armónica. En la parte semiclásica lo que nos indica esta gráfica es que precisamente la inversión, la oscilación de estos niveles va a estar mediada estrictamente por la interacción con el campo. Si quitamos el campo esta gráfica desaparecería. Sería una constante en cero. Mientras tanto, en la inversión de forma estrictamente cuántica tenemos que en la inversión estas oscilaciones aparecen y desaparecen. ¿Esto se da por qué? Porque va a aparecer dentro de esta interacción átomo-campo de forma cuántica va a aparecer otro elemento que es el vacío. Entonces el vacío va a... las fluctuaciones del vacío van a superponerse con los modos de vibración del campo. Esto que va a generar superposiciones constructivas y destructivas lo que nos va a indicar pues precisamente que con las superposiciones destructivas pues que la oscilación en algunos momentos no va a existir y en algunos momentos va a resurgir con las superposiciones constructivas. Entonces de acuerdo con la interacción átomo-campo y la importancia de la interacción átomo-campo es una aproximación más real a cómo son los procesos de interacción del átomo con la luz. ¿Listo? Y gracias a esto podemos ver que existe una emisión espontánea que se da precisamente en la interacción entre el vacío y la molécula fluorescente. Pero bien nuestro problema radica en la interacción de la molécula fluorescente no sólo con la luz que la excita sino con el ambiente. Para eso nos decidimos pues ahora meternos en la teoría de los sistemas cuánticos abiertos en donde ahora mi sistema va a estar dado por el sistema de dos niveles interactuando precisamente con la luz y a su vez con el ambiente. ¿Listo? ¿Pero qué es un sistema cuántico abierto? Es un sistema que podemos dividir en dos sistemas el sistema de interés que sería nuestra molécula fluorescente y el ambiente. Listo. Para esto nuevamente vamos a construir una ecuación de movimiento de acuerdo a su hamiltoniano. Nuevamente vamos a tener hamiltonianos independientes para el sistema de interés para el ambiente y un hamiltoniano de interacción que se puede representar como una combinación de los operadores pertenecientes a cada uno de los sistemas. Además de eso tenemos un factor alfa que al igual que G en la interacción átomo-campo va a darme cuenta de qué tan fuerte es la interacción entre el baño y el sistema. Listo. Para eso vamos a utilizar bueno para construir la ecuación de movimiento vamos a utilizar la ecuación de Leeuville von Neumann que es una ecuación que básicamente es un vector de estado pero representado de forma matricial. Listo. De acuerdo con esta construcción del hamiltoniano vamos a aplicar ahora ciertas aproximaciones. la primera aproximación es la aproximación de acoplamiento débil que nos dice principalmente que el acoplamiento o la interacción entre los sistemas es débil que el acoplamiento entre los sistemas es débil que implicaría esto que puedo representar a mi ambiente como un baño térmico es decir un baño que está compuesto por una cantidad de N de modos de vibración y además de esto nos permite introducir otra aproximación ya que la evolución del sistema total estaría mediada bueno perdón la aproximación de acoplamiento de él nos va también además a separar pues básicamente nos permite decir que los sistemas están desacoplados y esto nos permite decir que la evolución del sistema total va a estar mediada únicamente por la evolución de mi sistema de interés que sería mi molécula fluorescente que interactúa precisamente con un campo electromagnético externo listo y esto es lo que conocemos como la aproximación de Markov bajo estas dos aproximaciones podemos construir precisamente la ecuación de movimiento de mi sistema donde tenemos dos términos grandes el primer término va a relacionar precisamente la energía digamos la energía total del sistema con un factor que pues precisamente la va a normalizar y otro término grande que es lo que se conoce como el disipador en este disipador vamos a tener a los operadores precisamente pertenecientes a mi sistema de dos niveles y vamos a tener este factor gamma este factor gamma básicamente lo que va a estar relacionado precisamente con las tasas de decaimiento que tiene mi sistema ahora el hamiltoniano del corrimiento del amp pues básicamente lo que les mencioné va a ser un corrimiento en la energía de la energía base de mi sistema y gamma que es precisamente lo que les mencionaba que estaba relacionado con las tasas de decaimiento involucra dentro de sí toda la información perteneciente al ambiente ¿por qué? porque dentro de pues precisamente este elemento vamos a tener los operadores pertenecientes al baño esto es una función de correlación de los operadores del baño ahora tanto gamma KL como este pi KL vienen de la ecuación 18 esta ecuación 18 son todos los efectos que el ambiente va a generar sobre mi sistema de interés y precisamente dividir esta ecuación entre su parte real e imaginaria me va a permitir de expresar la ecuación número 15 que se conoce como la ecuación de Limblat en su forma no diagonal o también como la ecuación maestra marcoviana listo ya tenemos entonces cómo es la interacción de mi sistema con un con un láser y además cómo sería la interacción de ese sistema con el baño de acuerdo con estas ecuaciones podemos finalmente encontrar una relación entre la tasa de caimiento y la temperatura esa tasa de caimiento entre va a surgir del factor gamma que les mencionaba previamente pero hay que tener en cuenta las consideraciones precisamente de mi sistema en donde precisamente el ambiente va a estar modelado como un baño térmico el láser va a ser un campo de un único modo y pues el sistema es un sistema de dos niveles por lo tanto la ecuación marcoviana se va a convertir en la que vemos aquí va a aparecer nuevamente este corrimiento del de lamp y vamos a tener ahora que el disipador dentro de sí va a tener precisamente a los operadores de transición relacionados pues con la transición electrónica además vamos a tener estos elementos gamma gamma sub cero representa la tasa de emisión espontánea que está relacionada con el momento dipolar de la molécula fluorescente y n es la función de distribución de Planck cuando multiplicamos gamma sub cero por n vamos a tener las contribuciones del ambiente en la emisión y absorción bueno en la emisión y absorción para la molécula fluorescente y pues omega nuevamente es la frecuencia de rabia es decir la frecuencia con la que oscila el sistema de dos niveles con esto finalmente podemos construir la tasa de caimiento total que estaría dada por la expresión que vemos en el recuadro rojo listo para finalizar bueno más o menos las conclusiones listo dado que en principio no existe una única estrategia para la detección de la temperatura pues no se seleccionó una específica pero pues de acuerdo al desarrollo se tomó pues en cuenta la el florensis lifetime imaging microscopy porque precisamente utiliza el parámetro del tiempo de bien estado excitado listo ahora se logró pues una comprensión más amplia de todos los mecanismos subyacentes de la emisión de la molécula fluorescente gracias a el estudio de la interacción átomo campo y de los sistemas cuánticos abiertos para pues finalmente encontrar que precisamente la tasa de caimiento total del sistema va a depender de la temperatura ya que está relacionada con la función de distribución de Planck y bueno la última conclusión pues referente a la pasantía es que pues claramente fue un viaje un poco difícil porque dentro de la carrera precisamente tenemos clases de cuántica pero pues digamos que son clases de cuántica introductoria entonces esta pasantía me permitió acercarme a la teoría cuántica de una forma más profunda porque digamos que los temas que se presentaron durante la presentación valga la redundancia son temas más complejos que los que se ven normalmente y pues además pues me permitió conocer pues de mejor manera a la profe Adriana y al profe César y pues con la ayuda de la profe Adriana pues se logró comprender en gran medida toda la la física relacionada del sistema y muchos conceptos que en principio son abstractos se lograron pues gracias a la ayuda de la profe Adriana y de las analogías que hacía clásicamente y pues más o menos para finalizar también la bibliografía es importante tener en cuenta que pues para unos conceptos básicos de todos estos mecanismos de la molécula fluorescente se utilizó pues el libro de Lackowicz para la interacción átomo-campo fundamental el libro de Scholle Cuántum Optics y con el artículo de Manzano y el libro de Brouwer se logró una mejor comprensión precisamente de los sistemas cuánticos abiertos gracias bueno acá para bueno muchísimas gracias a Carlos por su presentación por el respeto por el tiempo estuvo muy ajustado entonces tenemos en primer lugar pues los comentarios observaciones preguntas de la directora del trabajo y luego abrimos para para el público quienes están en línea también podrán hacer comentarios preguntas profesora Adriana de Mendoza me toca incomodarla con ese micrófono no no quédate ahí pero hay que incomodarte con ese micrófono creo que alcanza ahí vamos a incomodar también al profe Julián Mateo gracias gracias pues gracias Carlos tú sabes que yo vivo muy contenta con tu trabajo con todo lo que has hecho con todo lo que te has esforzado para mí fue muy bonito acompañarte en este viaje como dices tú porque para mí fue repasar un montón de cosas que aprendí en algún momento en física y y ahora estaba tratando de entenderlas para una aplicación específica ¿no? una cosa es aprender esto en abstracto y otra cosa es tratar de aterrizarlo a un problema real y ese fue como el viaje que hicimos juntos yo aprendí mucho repasé mucho y lo disfruté y lo disfruté porque tú eres un estudiante excepcional aplicado te le has medido sin miedo a todos estos retos a todos estos cálculos que son de nivel de posgrado y a mí me tienes positivamente sorprendida entonces quiero felicitarte una vez más además también fuiste y te diste la pela ya de poner la cara en el seminario de óptica cuántica de los andes y te fogueaste y recibimos preguntas críticas de todo eso es un proceso muy bonito de aprendizaje el que hemos hecho en todas estas experiencias eso pues con respecto a comentarios pues no sé si tiene mucho sentido que yo haga preguntas ¿cierto? porque este no es un proceso como de evaluación ¿cierto? pero yo creo que las voy a hacer más un poco desde el punto de vista retórico para poder profundizar en cosas que dijiste más bien de forma rápida porque porque había que cumplirle a César con los 25 minutos y a la señora Universidad Distrital entonces bueno una de las que me gustaría preguntarte para eso para profundizar y es que obviamente no había tiempo de hablar de los métodos por los cuales se resuelven las cosas pero ¿qué es el método o este marco de interacción? si nos puedes contar un poco más ¿qué es el marco de interacción? y si quieres poner nuevamente la diapositiva el chico tocaría el micro ah perdón listo entonces el marco de interacción es precisamente bueno ay perdón el marco de interacción precisamente se ve ay Dios mío se ve reflejado en esta ecuación de aquí listo el marco de interacción básicamente va a ser bueno está mediado por unas cositas que se llaman operadores de evolución temporal entonces lo que vamos a hacer es aplicar esos operadores de evolución temporal sobre mi Hamiltoniano interacción ¿por qué? porque precisamente la evolución de mi sistema total va a estar mediada precisamente por la interacción entre en este caso el láser y mi molécula fluorescente y pues precisamente la podemos aplicar gracias a que el sistema está cerca de resonar con el láser no sé si responde tu pregunta vamos ok no pues la idea no es responder hablo más duro tal vez para que no funciona así qué pena ah bueno sí o sea básicamente lo que yo quería pues era como que pudieras expandirte un poquito más en todo ese montón de cálculos que hiciste pero entonces digamos que más o menos sí el marco de interacción es un marco justamente de referencia es una forma de ver las cosas no desde no desde el hamiltoniano total sino nomás desde un pedacito del hamiltoniano como tú lo has dicho del de interacción luego si uno quiere ver las cantidades reales le toca calcular en el marco de interacción y devolverse al de Schrodinger pero es eso es como un artificio matemático para ver las cosas desde otro punto de referencia donde se le pueden llegar a simplificar algunos cálculos bueno por acá tenía otra preguntita entonces para hacerte también de las mismas retóricas ¿qué es la matriz densidad y por qué aquí trabajaste directamente con el estado y luego cuando te fuiste a la pelea más dura que es con el ambiente lo hiciste ahora en matriz densidad ¿qué es y por qué? ¿por qué te sirvió hacer eso? bueno hay que tener en cuenta que pues para el caso del vector de estado pues vamos a tener dos estados para mi sistema de dos niveles que están bien definidos el excitado y el base en este caso cuando interactúa precisamente con el ambiente vamos a tener que mi sistema ya es más complejo entonces vamos a tener una cantidad de estados que va a ser difícil como de de identificar correctamente por lo tanto la matriz densidad va a envolver a toda esa cantidad de estados tanto conocidos como no conocidos de mi sistema y la matriz densidad pues precisamente es una matriz en donde precisamente se encuentran todos esos estados pueden ser estados mixtos o estados puros si tenemos estados puros sería un estado bien conocido en donde pues volviendo a la interacción átomo campo el estado puro sería bueno los estados puros serían el estado excitado y el estado base aquí no tenemos estados puros porque vamos a tener pues correlaciones entre el ambiente y el sistema que pues precisamente van a generar que hayan estados mixtos por lo tanto la matriz densidad pues va a ser una herramienta que me va a permitir tener en cuenta todos esos estados sin necesidad de ser específico con cada estado bueno sigo con mis preguntitas retóricas tenemos tiempo cierto y entonces esa ecuación de evolución que tienes ahí que es la ecuación de Lübill von Neumann es lo mismo o es distinto a la de Trönger con la que trabajaste en la versión no mezclada así en la versión más sencilla que la versión de estados bueno digamos que de forma general vendría siendo la misma ecuación pero en este caso ya que la evolución bueno es de forma general la misma pero esta ecuación precisamente trabaja ya es con matrices que contienen todos los estados mientras tanto en la ecuación de Schrödinger pues tenemos dos estados conocidos que pueden ser representados como una combinación lineal de la de Lindblad eso yo quisiera también yo sé que estabas con afán que ahora con menos afán nos contaras qué significa el término de la izquierda y el término de la derecha ya como con más calmita cuál es la física que hay en el de allá y cuál es la física que hay en el de acá listo bueno ahora tenemos dos términos cierto este término de aquí va a representar precisamente digamos que esa evolución que se da gracias a simplemente a la energía de los estados bueno a la energía de los elementos separados del sistema ahora bien la segunda parte es lo que se conoce como disipador en esta parte van a estar contenidas precisamente las interacciones y bueno la evolución del sistema que está mediada por la interacción entre pues todos los elementos del sistema ¿sí? bueno dentro del paréntesis grande tenemos precisamente los operadores pertenecientes al sistema y dentro de gama vamos a tener a los operadores pertenecientes realmente se está a los operadores pertenecientes al ambiente esto va a representar lo que el ambiente le hace al sistema y esto va a representar pues lo que bueno esto representa pues precisamente a mi sistema de interés pues mi sistema va a ser precisamente una molécula fluorescente que está interactuando con un láser bueno muchísimas gracias profesora Adriana por sus comentarios por las preguntas si yo sé que es un poco charro pero el protocolo dice que en ese momento me toca a mí como codirector del trabajo hacer mi intervención mis preguntas por supuesto quiero redundar en el reconocimiento que hace Adriana sobre no solamente la capacidad sino la actitud que mantuvo Carlos en todo este trabajo durísimo realmente un estudiante destacado muy juicioso muy capaz y pues el resultado muestra eso es la calidad de trabajo que hoy nos está presentando nos está contando acá en este evento de socialización felicitarte por supuesto que no es fácil como Adriana lo narraba ¿no? en nuestros estudios de posgrado nos dimos la pela con eso y bueno ahora lo hiciste al lado de Adriana literalmente ¿no? que se sentaban a hacer sus cálculos sus cuentas entonces eso es lo primero felicitarte muy bien hecho y por supuesto que tienes el perfil los méritos para pensar una perspectiva de estudios posgradables atrevida en segundo lugar a ti a la profesora Adriana María Mendoza agradecerle pues que realmente es un trabajo con de entera vocación de apoyo a los chicos pues no solamente a Carlos ahora vamos a escuchar también otra socialización pero con todos los que han tenido la fortuna de ser asesorados por Adriana pues ha sido siempre así ¿no? aquí está Sofi que también estuvo por ahí en manos de Adriana José Luis no sé qué más se me olvida bueno y en ese momento hay otros otros dos más que están por terminar su trabajo en el grupo en el grupo en el que está también el profesor Julián Mateo Suta y de verdad que para nosotros como universidad la universidad distrital pues es de enorme valor contar con ese apoyo pues que es completamente altruista ahí no hay compensación no hay económica eso es puro corazón y por eso pues tiene mucho mayor valor y pues que pues para mí siempre un gusto estar ahí liderando más bien más que liderando acompañando el trabajo acompañando tu liderazgo más bien en estos proyectos en estas iniciativas en las que se han logrado vincular muchos estudiantes ya en ese momento cuatro activos bueno ellos dos ya los podemos dar de baja pero pero ya hay otros dos en camino y dos que ya salieron entonces de verdad que Adri muchas muchas gracias por todo ese apoyo para la universidad y pues para el grupo en particular no pues yo tengo una pregunta como tratando como nosotros los que no entendemos muy bien todos estos detalles pero bueno yo voy a hacer un resumen de lo en lo que consistió el trabajo y de pronto algo que hasta ahora caigo en cuenta hubiera sido bonito agregar pero bueno entonces el trabajo consistió en entender cómo era la dependencia con la temperatura de esa tasa de emisión de un fluoróforo en un modelo en el que se consideró el fluoróforo como un sistema de dos niveles y tuviste en cuenta entonces la aproximación del fluoróforo en la interacción con el campo electromagnético y también con el ambiente y en contraste una tasa esa tasa es el resultado más importante esa tasa que muestra cómo es esa tasa de emisión ¿cierto? y cómo depende con la temperatura lo que se me ocurrió ahora es que hubiéramos puesto algunos parámetros y ver cómo luce eso es decir cuál es el objetivo principal de este trabajo era comprender esa dependencia para poder usar esos fluoróforos como termómetros moleculares y determinar según la emisión del fluoróforo a qué temperatura está la molécula entonces bueno más que comentario o bueno si la preguntaría ahí en este resumen un poco gordo burdo qué imprecisión cometí qué le agregarías y cómo podríamos imaginarnos ya que no lo hicimos de haber hecho poner algunos parámetros acá para para construir esa gráfica y ver cómo esa dependencia de esa tasa de emisión con la temperatura y eso cómo podríamos en el experimento relacionarlo con esos espectros que obtengamos de emisión de fluorescencia bueno esta tasa de decaimiento básicamente el tiempo de bien estado excitado es la inversa de esta tasa de decaimiento entonces hablando del tiempo de decaimiento el tiempo de decaimiento se va a ver reducido cuando precisamente tengamos aumentos en la temperatura del baño en el cual se encuentra la molécula fluorescente entonces pues precisamente digamos con una digamos una medida de muestra no sé cómo mencionar mejor y tomando el tiempo a una temperatura dada y posteriormente calentando el baño en el cual se encuentra la molécula fluorescente podría ser pues observarse pues esta variación en el tiempo decaimiento esto podría pues digamos que presentar bueno con una molécula ya más caracterizada un mecanismo para medir la temperatura no sé si ah no tu resumen estuvo muy bien profesor bueno no yo cerraría redundando en las felicitaciones de verdad que es admirable el trabajo que hiciste y daría paso entonces a continuación dándole prioridad acá al auditorio presente a las preguntas comentarios tenemos tiempo todavía si tenemos tiempo también los que están en la videollamada pueden abrir su micrófono simplemente e intervenir pero primero acá profe Julio Mateo bueno buenas tardes a todos primero quiero extender mis felicitaciones por este trabajo a Adriana y a César y principalmente pues pues a Carlos que gran trabajo como conclusión me llegó que hay que volver a repasar todos estos temas me surgen dos preguntas la primera dentro de todas las ecuaciones que presentaste no sé dónde está la relación de la longitud de onda de emisión o sea cuando cuando florece la molécula ahí va a estar asociado una longitud de onda de esa desexcitación no lo vi dentro de las ecuaciones bien si la longitud de onda es un parámetro que permite también cuantificar digamos este cambio en la temperatura de la molécula fluorescente no nos enfocamos precisamente en ese parámetro el parámetro en el cual nos enfocamos fue en el tiempo de decaimiento pues por lo tanto pues se hizo el desarrollo con base en determinar esos tiempos de decaimiento y no precisamente en determinar un corrimiento en esa longitud de onda o una variación en la intensidad y la última en la diapositiva 24 y la última en la diapositiva 24 sí experimentalmente ¿qué información te daría o cómo o qué o qué podrías sacar de esa parte imaginaria de los efectos del ambiente sobre el sistema en la última ecuación en la 19 esta parte imaginaria está precisamente relacionada con el experimentalmente experimentalmente no sé bueno podría suponer no sé esa pregunta está buena bueno está relacionada con este corrimiento cierto de los niveles pues podría asociarlo con el corrimiento o algún estrechamiento en el gap de la emisión bueno no 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 la verdad no sé me quedo corto ahí experimentalmente no la verdad me corchas ahí porque no sabría sí pero sí pero ya está ya está yo me perdí eso podría pues lo que mencionaba la profe esto podría estar relacionado precisamente con ese gap de energía entre los estados y podría haberse reflejado con alguna variación en la intensidad con la que emite el fluoróforo ¿pero la intensidad sería de la parte real? es que sí, puede ser la pregunta está complicada está templada pero acá tenemos acá tenemos salvavidas no pues salvavidas no sé, la pregunta está muy buena porque siempre que nos preguntan cosas experimentales a los teóricos quedamos como que o Carlos quedan como M, A, E teóricamente esa parte imaginaria viene a correr los estados del sistema, eso es lo que le llaman el lamp shift, ahora ¿cómo se mide encima de corchas? no tengo ni idea no sé si puede voy a hablar caspa pero no sé si uno puede volver a hacer un experimento como de espectro de absorción pero metido en el baño para ver cómo se corrieron los niveles energéticos no lo sé, estoy hablando caspa pero el asunto ahí lo que hay que hacer o la tarea es volver a medir los niveles energéticos del sistema cuando está metido en el baño porque el baño le está produciendo un corrimiento o sea, aunque este método no viene directamente a medir el corrimiento sino el cambio en la intensidad de todas maneras ahí en ese lamp shift está metido el corrimiento si yo estoy de acuerdo que sería el efecto en la fase y el experimento tendría que ser como tendría que ser como interferencia es decir de estas emisiones respecto a las a las que no están corridas algo así toca preguntarle a Carlos bueno alguna otra pregunta listo alguna pregunta más de los presentes también se valen comentarios no solamente preguntas es una socialización las preguntas son para aprender y los comentarios para felicitar por ejemplo en la videollamada alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario la familia que está por acá no bueno como están muy tímidos entonces vamos a agradecerle de nuevo a Carlos por su presentación por la socialización un aplauso para Carlos entonces tenemos unos poquitos minutos para hacer la deliberación pero dadas las circunstancias para no retrasar la siguiente socialización yo te propongo que al final hacemos la deliberación para ambos le damos una nota y que se la repartan entre los dos ¿cierto? bueno sigan 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 bueno entonces muchas gracias vamos a hacer un cambio de ¿de qué perdón? venimos a la presentación de tesis de Camila ah no esta es la de Karen de Chitiba ¿la de Camila? ¿pero sabes que es Camila? no acá pueden acá acá ¿no? no bueno Gracias.